¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, quiero mostrarles que estamos camino a los 10.000 suscriptores gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes. Necesito y quiero llegar a los 10.000 suscriptores y les muestro para que esto es así. Ahí lo tienen. Este es mi canal de YouTube, 9.836 suscriptores hasta esta altura de la tarde. Y por supuesto, tienen la última noticia la que fuimos a cubrir hoy domingo alrededor de las 5 de la tarde con los bomberos voluntarios de Patagones un vuelco aquí cerquita de Carmen de Patagones a unos 40 kilómetros, unos 30 y pico kilómetros de Carmen de Patagones. Mapuchito Noticias, la URA 24-7 y está en el lugar de los hechos. Esto para que vayan tomando nota y sepan del esfuerzo que le ponemos cotidianamente a nuestro trabajo. Por eso es que los invito a que se suscriban, entran a YouTube y se suscriben a mi canal Mapuchito Noticias. Muchos de ustedes ven las noticias todo el tiempo porque me las comentan cuando nos encontramos en la calle pero la ven vía las redes sociales porque el canal de YouTube lo replicamos en las redes sociales. Yo les pido que me hagan la gauchada al favor de ingresar a la noticia y ahí van a ingresar al canal de YouTube y se pueden suscribir que es absolutamente gratis. No hay nada de qué temer. Simplemente se suscriben y me dan una mano para llegar a los 10.000 suscriptores porque, repito, muchos de ustedes me ven a través de las redes sociales y yo necesito llegar a los 10.000 en YouTube. Así que les pido ese favor para que juntos lleguemos a los 10.000 y para que Mapuchito Noticias siga informándote 24-7 siga informándote los 365 días del año siga informándote a lo largo de todos los días desde que comienza el día hasta que termina pero sin horario porque cada vez que hay una noticia independientemente de la hora que sea Mapuchito Noticias siempre está en el lugar de los hechos y repito eso es gracias a la colaboración al aporte y al acompañamiento de ustedes. Solo les pido este esforcito desde las redes sociales cliquen en uno de mis videos entran a YouTube se suscriben y me dan una mano. Desde ya muchas gracias.